Bien amigos, vamos a entrar en materia porque hoy obviamente la atención de la mayor parte de los panameños, por no decir todos está concentrada en la participación de nuestra de nuestro onceno, de nuestra selección, la CELE como se le llama, o la Roja y bueno, se acaban las excusas hoy esta tarde ya se acabó la historia se acaba el cuento en la grama se va a decidir entonces el destino de Panamá en su intención de acudir por primera vez a un mundial de fútbol, caballeros, le pongo sobre la mesa vamos a analizarlo desde la óptica nuestra por supuesto, el partido de esta noche venga hay algunos asuntos como este no es un programa de fútbol no, vamos a ser atrevidos no, bueno, al final podemos pronosticar sin ninguna base sin sustentación uno puede pronosticar si quiere pero más que todo yo sé que todos los panameños lo están haciendo con el sentimiento pero a mí me yo quería llamar la atención o que quería comentar algo que es sumamente desagradable que ocurrió ayer es que los directores técnicos de los equipos de fútbol tienen la obligación de dar una conferencia de prensa el día antes del partido y el día del partido después del partido está obligado a veces el director de la selección nuestra ha omitido eso a la federación se le multa se le multa si el director técnico no aparece o eso es una obligación de la FIFA bueno, ayer hizo lo mismo ayer decidió no dar la conferencia de prensa están en Estados Unidos todos los medios panameños todos, todos, todos yo creo que hasta Infoanálisis tiene allá algún delegado pero están todas las televisores están los periódicos radio todo el mundo está allá bueno, este señor decidió no hacerle pero le dio en privado una declaración a ESPN y una declaración a Fox o sea, Panamá Panamá no contaba para él no contaba para él yo sé que si Panamá gana hoy va, todo el mundo se le va a olvidar a lo que hizo este señor pero la arrogancia que ha demostrado este señor Gómez es de tal aparte de arrogancia yo creo que ahí hay una falta importante de consideración con los medios panameños él se debe fundamentalmente a Panamá él no se debe a ESPN a lo mejor en ESPN le pagaron o a lo mejor en Fox le pagaron pero yo considero que este es una persona voy a decir una palabra horrible pero yo creo que es una persona despreciable y digo despreciable no por lo que hizo sino por el historial con el que vino en que los panameños decidimos voltear la mirada para otro lado y no hacer y no y decir ok pues está bien eso fue una falta de cometido en Colombia pero no una falta de cometido aquí o sea, hay que recordar que él está a él lo echaron de la selección Colombia porque le salió porque le pegó a una mujer y la arrastró fuera de un bar y le pegó y fue y fue la opinión pública colombiana no la futbolística sino la opinión pública general dijo este hombre no es apto para dirigir moralmente no es apto para dirigir una selección Panamá decidió mirar voltearla la mirada y decir ok no le vamos a olvidar ese asunto total fue a una colombiana la que le pegó pero lo que hizo ayer y que repito no es la primera vez es lo convierte de verdad en un hombre que un poco respeto por la por el país al que se supone que está sirviendo yo sé que estas 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 reflexiones si se quiere no van a servir de nada a la hora de que Panamá clasifique porque entonces ya todos los pecados le son perdonados pero lo estoy diciendo antes y lo diré después aún después que Panamá clasifique porque creo que que en aras del esto en aras de de una clasificación nosotros estamos sencillamente olvidando que esto es fundamentalmente un ahora es un negocio pero antes era fundamentalmente un deporte y en los deportes también cuenta la cuenta la moral y total y el respeto también nosotros decimos que el deporte es lo que saca a la juventud de las drogas que el deporte el deporte una a todos los panameños y demás yo quisiera que que este tipo de de actitud también fueran objeto de reproches u objeto de de sanciones por parte de una federación que está dispuesta a perdonar todo con tal de que panamá vaya aquí estoy leyendo un oyente dice que el juego el partido entre costa rica y honduras es clave y está pospuesto para mañana por el tema de nate su acertada opinión acerca del fútbol bueno a propósito nada más quería decir que en costa rica ha pasado de todo va hay siete muertos lo pasó nate ha dejado este salto siete muertos seis desaparecidos veintiún carreteras han colapsado y un montón de gente ha quedado y aquí el director de sinapro sinapro hablando calmando a todo mundo si no ha pasado nada y supieras lo que ha pasado en Chiriquí Tolé fue cerrado la carretera de Soná quedó incomunicada el río San Pablo que nada más hay que ver la altura que tiene ese puente se inundó no se podía transitar por por Soná la carretera que va a renacimiento colapsada totalmente entonces yo creo que está muy bien que no nos alarmemos pero no hace bien un director de sinapro sino advierte a la gente para que tengamos cuidado porque ha pasado de todo en Chiriquí y en Veragua para que tengamos idea hubo que vaciar las hidroeléctricas que están en Chiriquí y en Bocas del Toro la que está en Veragua la del problema de Barro Blanco hubo que abrir las compuertas entonces un director de la policía un director tiene que tener mucho cuidado con el lenguaje permítame ampliarle algo mire Don Rubén yo creo que no sé por razones culturales o que no tengo la respuesta en este momento pero con esto que está ocurriendo con Nate fíjense los vientos huracanados que han estado azotando recientemente la capital de la república y las lluvias también yo diría que es prudente prudente que desde ya Panamá se establezca una estrategia para Dios no lo permita aquí haya una sorpresa por el estado del tiempo o sea nosotros debemos ya quitarnos de la cabeza que en Panamá no pasa nada yo diría que hay una estrategia me explico y el MOP que vuelva a ser lo que fue antes lo que era la CAM o sea el MOP tiene que tener sus propios equipos porque todos los días va a haber según el clima de Panamá aunque somos una S acostada no es lo mismo lo que pasa en Darien que lo que pasa en Chiriquí entonces nosotros todos los días el MOP tiene que tener estar atendiendo emergencia porque todos los días hay que darle mantenimiento a las carreteras y las calles de Panamá y no tenemos que esperar una emergencia para licitar una reparación de calle esto hay que prestarle atención a que el MOP tenga cada día más equipo propio y resuelva el problema en sus patios ¿no? bueno y sobre lo que dice fútbol el fútbol el amigo Ritter bueno todos estos problemas de la Ibolillo había adoptado una posición era dejarse ver y poner a hablar a veces a un jugador que era una manera porque hay entrenadores que no tienen el don de la palabra también y entonces ya este venía con el récord de haber hecho el feo en Colombia donde tuvo que ser despedido se estila hoy día y lo puedes ver muy fácil en la televisión post partido generalmente o casi siempre se crea un escenario para efecto de televisión con los anunciantes ahí atrás no puedes dar la entrevista a campo abierto donde el seleccionado o el director habla y habla algún jugador o sea no se escucha nada más la versión del director del equipo sino también escogen un jugador que yo me imagino que sería el que mejor se expresa o a veces es rotativo dependiendo pero bueno vamos a ver qué pasa él ha tenido serios conflictos con la presa panameña el señor Gómez y yo me imagino que él ahora que está ya en el preludio de una decisión importante él dirá es mi momento gano o pierda de adoptar una postura dura me imagino yo Rubén y Jorge no sé cómo tú la veas bueno ayer efectivamente adoptó una posición dura pero con los medios panameños eso me refiero a partir de la presa panameña y hace unos días se reunió con 5 o 6 periodistas y dijo y los convocó y le dijo me voy a reunir con ustedes porque ustedes si quieren a la selección o sea él ha hecho ya su lista de los medios que quieren a la selección y los medios que no entendiéndose por querer a la selección quererlo a él porque a la selección la queremos todos otra cosa es que no lo quieran es que no lo quieran a él bueno pero él no tiene el don de la palabra doctor pero no lo has oído cuando gana es un doctor no 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 me digas que él no tiene el don de la palabra eso es de los de los tipos que mejor habla que mejor habla el de el de Estados Unidos no tiene ningún don de la palabra ese Bruce Arena pero pero él habló o sea no lo trata es de exculpar con que él no tiene el don de la palabra eso es porque eso es lo contrario Rubén es lo contrario es muy locuaz a veces por supuesto se va en locuacidad cuando quiere y en puño también usted ha vivido en Colombia y tuvo esa oportunidad de vivir años en su época de estudiante y después como embajador también doctor ¿qué tiene Colombia que tiene una fábrica de directores? que los mexicanos con los nacionalistas que son han aceptado que los dirija un colombiano ¿qué tiene Colombia que produce tantos directores de fútbol? no más que jugadores directores tiene buen fútbol no no tiene una larga tradición de fútbol una larga tradición pero larguísima tradición pero de directores es que todos los países que tienen buen fútbol buenas ligas viejo y sobre todo fútbol muy 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 viejo o sea hay que tener en cuenta que Colombia en los años 50 era se llama en la época el Dorado era una potencia en fútbol de ahí salió y Estefano de ahí salieron una cantidad de jugadores que jugaron en equipos colombianos y que terminaron en España después vino una sequía pero Colombia siempre ha tenido incluso hoy Colombia es una selección importante voy al cambio comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente tío Gracias.